Muy bien. Muy buenas tardes, estimados alumnos. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Espero que se encuentren bien. Les saludo al profesor Joven Humberto del curso de geografía. Y bueno, primero puedes disculparme por el tiempito que los 20 minutos que te he robado. ¿Qué bien? Disculpen. Ha habido un tráfico mayor del usual. Seguramente porque están anticipándose el feriado, ¿no? Feriado largo se viene. Claro que para los que... Feriado es para los que ya ingresaron, pues, ¿no? Tú tienes que seguir estudiando. Muy bien. Entonces, para ti no hay feriado, no hay domingo. No, olvídate. Para ti no hay de esas cosas. Así es. Tienes que seguir estudiando. Bueno, el tema a tratar hoy día, chicos... Ah, verdad, no estoy compartiendo. El tema a tratar hoy día es el tema geodinámica. Y el tema geodinámica, pues, es bastante importante en el sentido de que... Es bastante importante en el sentido de que vamos a poder entender distintos... Las distintas formas de origen de los relieves. ¿Ok? Ahora, este tema, chicos, lo vamos a dividir en dos semanas. ¿Sí? Son dos clases. Dos clases de geodinámica. O sea, vamos a hacer una clase de geodinámica interna y otra clase de geodinámica externa. ¿Sí? Le vamos a dedicar bastante tiempo a este tema. Así que no te preocupes. Hoy día vamos a ver una parte, la primera parte de geodinámica interna y la segunda parte lo vamos a hacer junto con geodinámica externa. Que resulta un poquito más cortito, geodinámica externa, pero igual requiere de su explicación. ¿Sí? Entonces, la geodinámica, partimos por ahí. ¿Qué es? Dice, rama de la geología que estudia y explica las fuerzas y procesos que logran transformar la superficie de la Tierra. ¿Cómo es eso? No entiendo. O sea, la geodinámica se encarga de estudiar las fuerzas que van a dar origen a los distintos relieves. Porque tú sabes que la superficie de la Tierra no es totalmente plana. ¿Sí o no, hija? La superficie de la Tierra no es totalmente plana así como tú te lo imaginas. Pues la superficie terrestre tiene muchas irregularidades. Partes altas, partes bajas, ¿no? Y esas irregularidades tienen nombre, te creo. ¿Cómo se llaman esas irregularidades? Esas irregularidades en el relieve. Esas deformaciones del relieve. Se le conoce como geoformas, chicos. Geoformas. Y existen muchas geoformas. Existen varias geoformas. Por ejemplo, tenemos montañas, cordilleras, volcanes, mesetas, cañones, desiertos, valles, cuevas, cataratas, en fin. Hay un montón de geoformas. Y lo que nosotros vamos a estudiar con este tema, lo que nosotros vamos a aprender es a... Lo que nosotros vamos a aprender es a conocer las fuerzas que dieron origen a estos distintos relieves. ¿No? Porque van a haber relieves que se forman por geodinámica interna y van a haber relieves que se formen por geodinámica externa. ¿Ok? Entonces, de eso se trae. Hoy día, como te dije, vamos a hacer geodinámica interna. La geodinámica interna. A ver, ¿de qué se encarga la interna? La interna se encarga de construir. Por ejemplo, todo esto que tenemos aquí, ¿no? Tenemos montañas, cordilleras, ya todo eso que tenemos ahí. ¿Quién lo ha construido? Lo ha construido la geodinámica interna. ¿Correcto? Entonces, ¿de qué se encarga la geodinámica interna, profe? Construye. ¿Sí? La geodinámica interna construye. En cambio, la externa, ¿qué hace? Pregunta. Si la interna construye, construye, ¿qué hace la geodinámica externa? Va a destruir. Así es Achille. Así es Rodrigo. Así es Fernanda. Destruye. ¿Por qué? Por ejemplo, esa montaña. ¿Tú crees que con el paso de los años esa montaña siempre va a ser igualita? No, pues. Esa montaña está en constante cambio. Esa montaña está en constante cambio. En constante transformación. ¿Sí o no? ¿Y por qué esa montaña está al aire? ¿O por qué esa montaña se destruye? Porque está al aire libre, ¿no? Está al aire libre. Y si está al aire libre, ¿quién le está afectando? Si está al aire libre, ¿quién le está afectando? Las fuerzas climáticas, como por ejemplo, le está afectando las fuerzas climáticas, como por ejemplo, el viento. Muy bien, José. Las lluvias, ¿correcto? Los ríos, en fin, los glaciares, ¿no? El hielo, ¿correcto? Entonces, eso está haciendo que la montaña sufra cambios. Entonces, se podría decir que se está destruyendo. O sea, todo lo que ha construido la interna, la externa la está destruyendo. Pero la destruye a través de las fuerzas climáticas, sobre todo. Y a eso se le va a llamar, entonces, la geodinámica externa. ¿Ok? Entonces, si la interna construye, la externa destruye. Bien. Entonces, son opuestas estas dos fuerzas. Ahora, otra característica para que confirme es que son fuerzas opuestas. Por ejemplo, la geodinámica interna, hemos dicho que se encarga de construir. Pero para construir, ¿cuánto tiempo se demora? Se demora millones, ¿no, José? No es miles. Millones de años. Porque tú comprenderás que no es lo mismo miles de años o cientos de años que millones de años, ¿sí o no? Claro. Entonces, para construir una montaña se ha demorado millones de años. Ahora, pero para destruir esa montaña. Claro que no, no la voy a destruir en su totalidad. Pero para ver cambios en la montaña, ¿sí? Para ver cambios en la montaña, cambios en su forma, en su tamaño, o un progresivo desgaste, van a pasar cientos de años. Cientos. Por lo tanto, podríamos decir que la geodinámica interna son procesos... La geodinámica interna son procesos lentos, claro, o largos. Está bien. Procesos lentos o largos. En cambio, la geodinámica externa son procesos relativamente rápidos. Claro. ¿Cuánto es rápido? Unos 200, 300, 400 años. Eso es rápido. ¿Sí? 200, 300, 400. Profe, pero para mí 300 años no es rápido. Sí, pero nadie está hablando de ti. Estamos hablando del planeta. ¿Correcto? Para el planeta Tierra, 200, 300 años. Para el planeta Tierra, 200, 300 años, no es nada. ¿Sí o no? Claro. Es poco. Así es. Entonces, entonces, la geodinámica externa son procesos rápidos, ¿no? Mira, y ahí están las características, ¿no? La interna construye. La externa destruye. La interna son procesos lentos. La externa son procesos rápidos. Y bueno, la lógica te va a ayudar, ¿sabes por qué? La lógica te va a ayudar, ¿sabes por qué? Porque hemos dicho que la interna construye. Y también hemos dicho que la interna son lentos. O sea, construir es un proceso lento. Y eso es cierto. O sea, ¿no? Claro. Construir toma tiempo. O sea, ¿no, muchachos? Construir demora. Claro. En cambio, destruir, chicas, destruir es más rápido. Destruir es más fácil, ¿sabes no, hija? Tú lo sabes. Entonces, ahí está la lógica, ¿no? La lógica. Claro. Ahora, estamos hablando de los relieves. Estamos hablando de los relieves, obviamente. Bien. Ahora. No, 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 no. Ahora. Ahora. Entonces. Otra característica, chicos. Otra característica. La geodinámica interna. Claro, también, por ejemplo, ¿no? Muy bien. Ahora. Otra cosa. La geodinámica interna. Te acabo de decir que construye. ¿Y qué cosa construye? Montañas, cordilleras, mesetas. Y si te has dado cuenta, tienen algo en común. Se construyen, pero de abajo hacia arriba. ¿Sí o no? Por ejemplo, una montaña, ¿cómo crece? De abajo hacia arriba. Un volcán, de abajo hacia arriba. ¿No? Una cordillera, una meseta, de abajo hacia arriba. Ah, entonces van en contra de la gravedad. No ves que está yendo de abajo hacia arriba, entonces está yendo en contra. Pero, la externa. ¿Te acuerdas que te dije que la externa se encarga de destruir? Y destruye a través de qué? De las fuerzas climáticas. ¿Y las fuerzas climáticas de dónde vienen? Obvio, de la atmósfera hacia la superficie. O sea, vienen de arriba hacia abajo. De arriba hacia abajo. O sea, que la geodinámica externa es a favor de la gravedad. Entonces, la interna es en contra, la externa es a favor. ¿Ves? Eso te va a ayudar a entender. Con eso no vas a olvidar sus características. ¿Bien? Ahora, y nuevamente la lógica, pues, ¿no? Para ti es más rápido subir las escaleras o bajar las escaleras. ¿Qué sería más rápido? ¿Qué sería más fácil? Bajar las escaleras. O sea, no, bajar. ¿Por qué es más rápido? ¿Por qué es más fácil bajar las escaleras? Porque estás yendo a favor de la gravedad. Como estás yendo a favor de la gravedad, tú puedes bajar rapidito. Es más, te tropiezas y vas a bajar más rápido todavía. Pero, en cambio, subir las escaleras es más, subir las escaleras es más cansado. ¿Sí o no? Es más lento. ¿Por qué? Porque estás yendo en contra de la gravedad. Entonces, es un proceso lento. Claro. Por ejemplo, subir hasta allá, hasta tu casa, debe ser cansado, me imagino. ¿Sí o no? Claro, tantas escaleras. Y entonces, en contra de la gravedad, cansa. Subir, ¿no? Pero bajar lo haces rapidito. ¿Sí o no? Ah, pero ahora todo tiene sentido. Claro. Muy bien. Porque allá por pisos ahora se dividen. Ah, mira, no sabía. Bueno, entonces, el punto es, el punto es que ya entendimos las características. Se supone que tú has apuntado todas esas características. Ahora, algunos dirán, profe, no apunté. Ya, ya sabía. Así que acá yo lo he apuntado. La geodinámica interna. Mira, son fuerzas que provienen del interior de la Tierra. ¿De dónde? Debajo de la corteza. Específicamente debajo de la corteza. Es una capita llamada la astenósfera. ¿Ok? Se llama la astenósfera. Bien. Y todo lo que ya te dije, ¿no? Son fuerzas constructoras, son procesos lentos, actúan en contra de la gravedad. Y acá, sus nombres. ¿Con qué otro nombre se le conoce? A la geodinámica interna se le llama fuerzas endógenas. Si la interna es endógena, la externa, lo que vamos a hacer la próxima semana. ¿Qué cosa será? Si la interna es endógena, la externa será exógena. ¿No? Exógena. Muy bien. Ahora, otra cosita. La geodinámica interna llamada fuerzas geológicas. Si la interna se le llama geológica, la externa será... Si la interna es endógena, la externa es... Perdón, es geológica, entonces la externa es geográfica. ¿Ya? Apunta, hija, apunta para que te luzcas el próximo ciclo. Si la geodinámica interna es geológica, entonces la geodinámica externa es geográfica. Bien. Y uno más. A la geodinámica interna también se le llama fuerzas tectónicas. Y si la interna es tectónica, la externa, ¿qué es? Si la interna es tectónica, la externa es climática, muchachos, climática. ¿Ves? Profe, el ciclo pasado solamente me enseñaron hasta geológicas. Bueno, bueno, cada ciclo vas aprendiendo un poquito más. Bien. Ahora te cuento. La geodinámica interna, la geodinámica interna se divide en tres partes. Diastrofismo, vulcanismo y sismo. ¿Sí? Diastrofismo, vulcanismo y sismo. ¿Bien? Ahora. Por lo general, cuando hago este tema, solamente me alcanza el tiempo para hacer diastrofismo y por ahí que el vulcanismo también, con las justas. La parte de sismos lo hago junto con geodinámica externa. ¿Ok? Entonces, no te preocupes si lo vamos a hacer, pero con geodinámica externa. Ahora, ¿qué es el diastrofismo? Esa palabra como que asusta, pero vas a ver que es algo sencillo. El diastrofismo es el conjunto de movimientos orogénicos y epirogénicos encargados de transformar la corteza. Profe, no entendí nada. O sea, el diastrofismo, el diastrofismo, es el conjunto de movimientos verticales y horizontales de la corteza. ¿Sí? Repito, conjunto de movimientos verticales y horizontales de la corteza. Creo que está fácil. Profe, me está diciendo que la corteza terrestre se mueve de manera vertical y horizontal. Sí, la corteza se mueve. Sí. Claro que es un movimiento, pregunta chicos, ¿rápido o lento? La corteza se mueve de manera vertical y horizontal, pero ¿será un movimiento rápido o lento? Si es parte de la geodinámica interna, tiene que ser lento, pues, porque acuérdate que la interna son procesos lentos. Ah, verdad, profesor. Ya está. Entonces, entonces, la corteza terrestre se mueve de manera vertical y horizontal. A eso le llamamos diastrofismo. Creo que está clarísimo. Ya está. Ahora, lo que debes de saber es que ese conjunto de movimientos verticales tiene un nombre y los movimientos horizontales tienen otro nombre. A los verticales se le llama epirogénicos o epirogénesis. Y a los horizontales se le llama movimientos orogénicos. A los horizontales se le llama orogénicos. Entonces, tiene sentido, ¿no? Movimientos horizontales son los movimientos orogénicos. Bien, ahora, entonces, ese es el diastrofismo. Ese es el diastrofismo. Conjunto de movimientos verticales y horizontales. Listo. Entonces, conclusión, el diastrofismo se divide en dos partes. La orogénesis y la epirogénesis. Primero comenzamos con la oro. Orogénesis. La orogénesis. La orogénesis u orogénico, ¿qué cosas son? Te dije, son movimientos horizontales. Pero, analicemos la palabra. ¿Qué significa la palabra génesis? Génesis. Génesis es inicio, comienzo, creación. Para nosotros aquí vamos a usar la palabra origen, ¿correcto? Origen. Génesis es origen. Entonces, y la palabra oro. Y la palabra oro, muchachos. Oro es montaña. Así es, Andrea. Oro es montaña. Por lo tanto, ya tienes el concepto. Ya tienes el concepto. ¿Qué cosa es la orogénesis? Ah, ya. Conjunto de movimientos horizontales que afecta a pequeñas áreas de un continente. Conjunto de movimientos horizontales que da origen a las montañas y cordilleras. Entonces, más fácil. Orogénesis. Movimientos horizontales que da origen a las montañas y cordilleras. Listo. Ese es. Ahora bien, a su vez, la orogénesis se divide en dos partes. Esos movimientos horizontales van a hacer que la corteza tenga dos posibles consecuencias. ¿Qué puede ocurrir? La corteza, si yo le estoy dando un movimiento horizontal, empiezan a comprimirse. Comprimirse. ¿Y qué va a ocurrir? Pueden ocurrir dos cosas. O se puede ondular. O se puede romper. Si la corteza se ondula, se llama plegamiento. Si la corteza se rompe, se llama fallamiento. Entonces, tenemos el plegamiento y el fallamiento. Plegamiento y fallamiento. ¿Correcto? Listo. ¿Qué es un plegamiento, chicos? Un plegamiento es una ondulación de la corteza. Por lo tanto, debes de saber que en toda ondulación, mira, imaginemos que acá está la corteza. ¿Sí? Ahí está la corteza. Ahora, a la corteza le vamos a agregar una presión. Una presión. Una presión lateral. Si le agregamos una presión lateral, puede ocurrir dos cosas. O se puede ondular o se puede romper. Si se ondula, en toda ondulación siempre hay una parte alta y siempre hay una parte baja. La parte alta, que es en forma de cúpula, en forma de domo, se llama anticlinal. En cambio, la parte baja, la parte cóncava, es llamado el sinclinal. Por cierto, si abajo es cóncava, ¿arriba cómo se llama? Si abajo es cóncava, arriba se llama... Convexa, 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 muy bien. Entonces tenemos convexa y abajo cóncava. Convexa y cóncava. Entonces... Bien, hasta allí todo claro. Y la parte alta... La parte alta, ¿qué cosa me termina formando? La parte alta me termina formando montañas... ...y cordilleras. La parte alta me termina formando montañas y cordilleras. O sea que la anticlinal forma montañas y cordilleras. Pero el sinclinal, que es la parte baja, es la parte baja entre montaña y montaña. Y dime, entre montaña y montaña, en medio, esa parte baja, ¿cómo se llama? Claro. Eso es un valle. Pero se llama valle cuando el río pasa por ahí. Pero si el río no pasa por ahí... O sea, esas partes bajas no siempre van a ser valles. Puede ser una quebrada. Así es que es una quebrada. Es igualito que un valle. Pero no tiene río. No tiene río. No, no, no. Las mesetas, José, es en el otro. Todavía no llegamos a esa parte. Entonces, anticlinal forma montañas y cordilleras. Y el sinclinal forma quebradas o, en su efecto, valles. Listo. Hasta ahí, entonces, yo creo que todo está claro. Ahora, pasamos al siguiente punto. El siguiente punto es el fallamiento. Cuando hablamos de fallamiento, es la ruptura de la corteza. La corteza terrestre se rompe. Y cuando se rompe, hay un desplazamiento. Es decir, una parte se eleva y una parte se hunde. Hay un desplazamiento vertical. Una parte se eleva y otra parte se hunde. Y eso, pues, también tiene nombre. La parte elevada, la parte elevada se va a llamar... Horse. Horse se va a llamar. Pero en la parte baja se va a llamar grave. Ahora, pero si te das cuenta, el horse, ¿qué cosa es? El horse es una zona alta, elevada, 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 pero plana. Ah, es alta y plana. Sí, pues. Y si te dicen alta y plana, hija, tú sabes perfectamente a qué se refiere. Si te dicen alta y plana, es una... Claro, dile, no tengas miedo. Es una meseta. Sí, claro, hija, de eso estamos hablando. Entonces, si te dicen alta y plana, ah, ya es una meseta. Ah, por eso era. Sí. Por eso era. Ahora, en cambio, la parte baja es una zona hundida. Y esa zona hundida, pues, recibe el nombre de... ¿Cómo se llama esa zona hundida? Graven se llama. Pero, ¿qué cosa termina formando? Termina formando zonas hundidas. Esas zonas hundidas se llaman... Esas zonas hundidas se llaman depresiones. Depresiones se llaman. Acá te han puesto un nombre de fosa, pero no confundir, ah. También se le puede llamar fosa, pero si le vas a llamar fosa, fosa tectónica. Completo tienes que decir, fosa tectónica. Ahora, ¿por qué te especifico? Porque si tú dices fosa, te puedes referir a la fosa sumarina. Y esa fosa sumarina no se ha originado aquí. ¿No? Una fosa sumarina se ha formado por convergencia. Convergencia. Perfecto. Ahora. Ahora, entonces. El diastrofismo se divide en dos partes. Orogénesis y epirogénesis. Ahora, dentro de la orogénesis tenemos el plegamiento y el fallamiento. El fallamiento es la ruptura y termina formándome la parte alta, mesetas, y la parte baja, depresiones. Aunque si esa depresión la llenamos de agua, ¿en qué se convierte? Si esa depresión la llenamos de agua, ¿en qué se convierte? En un lago, muy bien, en un lago, pero sería un lago de tipo tectónico. Sería un lago de tipo tectónico, claro. Ejemplo del lago de tipo tectónico, el lago titicaca. El lago titicaca es de tipo tectónico, justamente. Bien, bien, bien. ¿Ves? Entonces, todas son fáciles, ¿ah? Hasta ahí, todo está facilito. Muy bien. Listo. Otra cosa. Profesor, ¿el movimiento en el fallamiento es horizontal? Bueno, depende, depende, María Cristina, porque hay fallamientos verticales y hay fallamientos horizontales. Hay fallamientos verticales y algunos que son horizontales. El más común es el vertical, el más común. Ahora, también pueden haber horizontales. Y cuando es horizontal, reciben el nombre de, este, transformante, se le llama, ¿sí? Entonces, ¿qué es una falla transformante? ¿Qué es una falla transformante? Ah, es una falla, pero de manera horizontal, ¿sí? Horizontal. Listo. Ahora, ya está. Y en cambio, el plegamiento formaba montañas y cordilleras arriba, y abajo formaba valles y quebradas. Creo que eso está clarísimo, chicos, o alguna duda, alguna consulta, habla ahora o calla para siempre. Bueno, para siempre, pero hasta el otro ciclo. Está bien, listo. Ya. El otro proceso, el otro proceso se llama la epirogénesis. La epirogénesis. Y si hablamos de epirogénesis. Ya te dije que es el conjunto de movimientos, pero conjunto de movimientos, ¿qué cosa? Conjunto de movimientos verticales. En este caso, son movimientos, pero verticales. Y conjunto de movimientos verticales. Y otra cosa es que la palabra génesis es origen y epiro significaba continente. Entonces, ¿qué cosa es epirogénesis? Origen de los continentes. Entonces, conjunto de movimientos verticales que da origen a los continentes. Ahora, si hablamos de movimientos verticales, si hablamos de movimientos verticales, ten en cuenta que puede ser vertical, puede ser de ascenso, ¿sí o no? O puede ser de descenso, ya sea de ascenso o de descenso, o sea, hacia arriba, ascendente o descendente. Entonces, igual sigue siendo vertical, igual sigue siendo vertical. Ah, de veras, pero claro, ten en cuenta eso. Y eso tiene nombre. Eso tiene nombre. O, ¿qué cosa forma? ¿Cómo se llama el movimiento de ascenso? Son masas de tierra, áreas en lento proceso de levantamiento. ¿Cómo se llaman? Eso tiene nombre. Áreas en lento proceso de levantamiento. Te creo. Áreas en lento proceso de levantamiento. No, 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 no. Nada. Tablazos. Muy bien, Rodrigo. Se llama tablazos. Muy bien. Entonces, ¿qué es un tablazo? Son áreas en lento proceso de levantamiento, ¿no? Áreas en lento proceso de levantamiento. Y si es levantamiento, por eso que en algunos conceptos se ponen, ah, ya, áreas en proceso de levantamiento epirogénico. ¿Por qué epirogénico? Porque es vertical. Por eso. Listo. Entonces ya lo vamos entendiendo. Ahora, esto afecta solamente a la costa, chicos, recuérdenlo. Afecta a la costa principalmente. Por lo tanto, las costas se van levantando. A eso le llamamos tablazos. Ahora, las costas también se pueden ir hundiendo, ¿cierto? A lo que llamamos depresiones. Y cuando la costa se está levantando, también se levanta lo que está bajo el agua, llamado zócalo. Entonces, si la costa se levanta, el zócalo también se levanta. Y entonces cada vez va a haber, si el zócalo se está levantando, cada vez va a haber más y más costa. No sé si me dejo entender. Si la costa se está levantando, también se levanta el zócalo. Y el zócalo va a... A ver, vamos a entenderlo mejor. Voy a dibujarlo. Voy a dibujarlo para entenderlo mejor. ¿Sí? Porque algunos ya están con los ojos blancos de repente. A ver. Pero, por un momento no te voy a poder ver porque voy a ampliar toda la pantalla. A ver, mira. Imagínate que acá está la costa. Acá está el nivel del mar. Y acá está la misma costa, pero prolongada bajo el agua. ¿Sí? ¿Y cómo se llama esa zona de la costa prolongada bajo el agua? Se llama zócalo. Todo esto es el zócalo. Zócalo. Ahora, recuerda, si la costa se está levantando, el zócalo también se va a levantar. ¿Y qué va a pasar? Va a llegar un momento en que el zócalo sobrepasa el nivel del mar. O sea que antes el agua llegaba hasta acá. Pero como el zócalo también se está levantando, ahora el agua llega hasta acá. Aparentemente, da la impresión de que el agua ha retrocedido. Pero el agua se mantiene en su misma posición. Sino que lo que pasa es que el continente o lo que estaba bajo el agua, que es el zócalo, se ha elevado. Se ha elevado. Por eso te decía, si hay levantamiento, la costa se amplía. No sé si me dejé entender esa parte. Si hay levantamiento... Ay, demonios. Ya, bueno. Acá está el dibujo igual. Ya, acá está el dibujo que me interesa. Ya. Entonces. Ya, ahí está el dibujo. Mira, te decía. Ya, gracias. Gracias por avisar oportunamente. Entonces, acá... Aquí, vamos a ver esto. Vamos a copiarlo acá. Se me movió. Ya está. Mire, es lo que te explicaba hace ratito. Es esto acá. Acá está la costa. Acá está el zócalo. Acá está el zócalo. Y este es el nivel del mar. ¿Ok? El nivel del mar llega hasta aquí. Mira, ¿ves? Ahora, la costa se está levantando. Y si la costa se levanta, esto que llamamos zócalo, esto que llamamos zócalo, también se va a levantar. Ahora, ¿qué pasa? Ahora, ¿qué pasa? Va a llegar un momento en que el zócalo se levanta tanto que va a sobrepasar el nivel del mar. Entonces, el nivel del mar ahora llega hasta acá. ¿No ves que el zócalo también se está levantando? Entonces, el zócalo llega hasta acá. Da la impresión de que el agua ha retrocedido, pero no. El agua se mantiene en su mismo punto. Lo que pasa es que se ha levantado, se ha levantado las tierras que estaban bajo el agua. Han emergido nuevas tierras. No sé si me entendiste esa parte. O sea, cuando hay levantamiento, cuando hay levantamiento de las costas, ¿qué pasa? La costa se hace cada vez más y más amplia. Pero, ¿quién paga las consecuencias? El zócalo. Porque el zócalo se va reduciendo. Se va reduciendo. O sea que lo que antes estaba bajo el agua, ahora forma parte de la costa. Y ahora lo contrario, pues. Ahora lo contrario. ¿Qué pasa si la costa se está hundiendo? Si la costa se está hundiendo, el zócalo también se está hundiendo. Por lo tanto, el agua va avanzando. Poco a poco el agua va avanzando. Y va a ir cubriendo masas de la costa. ¿No? Masas de tierra las va a ir cubriendo el agua. Entonces, ¿qué pasa? Cada vez hay menos y menos costa. Pero va a haber más, ¿qué cosa? Si el terreno se está hundiendo, cada vez hay menos, ¿qué? Menos costa. Pero cada vez hay más, ¿qué? Hay más zócalo. El zócalo se va ampliando más y más. ¿Ya? Y eso está pasando en nuestra costa peruana, pues, muchachos. La costa norte está en proceso de levantamiento. Por eso que la costa norte tiene más ancho. Ahora, la costa centro se está hundiendo. Y como se está hundiendo, tiene su parte más delgadita. Y la parte sur también se está elevando. Pero es una elevación reciente. O sea que poco a poco va a ir ampliándose hasta quedar igual que la costa norte. ¿Ves? Pero ya sea levantamiento o hundimiento, es un movimiento vertical. Vértical. Listo. Bueno, espero que me hayan comprendido eso. De no ser así, de no ser así, espero que me preguntes. Ahora. Profe, el epirogénico solo ocurre en la costa, ¿no? Sí, pues. Claro, la epirogénesis solamente ocurre en la costa. Por eso justamente forma continentes. Si es que es de ascenso, forma nuevos continentes. Extiende, amplía los continentes. Pero si es de descenso, los continentes se están quedando bajo el agua, ¿no? O sea, lo que nosotros llamábamos costa, ahora está bajo el agua. Ahora es parte del zócalo. Muy bien. Pero afecta la costa. Listo. Muy bien. Lo has entendido bien. Ahora. Epirogénico. Muy bien. Ya está. Levantamiento o hundimiento. Y aquí se cumple un... Aquí se cumple... Ah, por cierto, cuando la costa se está levantando, la costa se está levantando, el zócalo también se levanta, entonces da la impresión que el agua está retrocediendo. Eso tiene nombre. Se llama regresión marina. No te olvides. Se llama regresión marina. Pero por el contrario, cuando la costa se está hundiendo, cuando la costa se está hundiendo, entonces el agua da la impresión que estuviera avanzando. Y cuando el agua está avanzando, eso tiene nombre. Se llama... Transgresión marina. Entonces tenemos regresión marina y transgresión marina. Espero que me estés comprendiendo esa parte. Regresión marina y transgresión marina. Muy bien, muy bien. Próximo ciclo voy a volver a preguntar eso. Bien. Ahora, ¿y qué cosa es la isostasia, profe? La isostasia es la tendencia que tiene la superficie terrestre a lograr un estado de equilibrio. Ya, o sea que si por algunas zonas, como te dije, la costa se está hundiendo, por otras zonas la costa se está levantando. De modo que siempre hay una especie de equilibrio. Claro, porque imagínate que todo se esté hundiendo, entonces llegaría un punto en que todo quedaría bajo el agua en algún momento. O que todo esté elevándose, entonces nos quedaríamos sin zócalo. Entonces el punto es que hay una especie de equilibrio, ¿no? Si por una parte se está levantando, por otra parte se está hundiendo. Eso se llama isostasia. Listo. Ahora bien, fue desarrollado por Edward Dutton en 1899. La palabra isostasia es igual, stasis, posición, posición en reposo. Igual posición de reposo. Bueno, a través de la epilogénesis podemos explicar el origen de los continentes. Y si queremos hablar del origen de los continentes, chicos, para eso existen algunas teorías. Teorías que explican el origen de los continentes. Teorías que explican el origen de los continentes. Y la teoría más conocida, estoy seguro que tú la conoces, la teoría llamada la deriva continental. ¿Te suena o no te suena? La deriva continental, claro, nos habla acerca, vamos a explicar un poquito. El autor de esa teoría es un señor llamado Alfred Wegener. Este señor hizo un libro. ¿Cómo se llama su libro? Su libro se llama El origen de los océanos y de los continentes. Publicado en Alemania en 1922. O sea, inicios del siglo... ¿Qué es el siglo? 1922. Inicios del siglo... 20, ¿no? O 21. 20, claro, muy bien. Cargo. Entonces, inicios del siglo... O sea, esta teoría es un poquito antigua, ¿no? Mira, 1922. Estamos en 2023. O sea, ya hace más de 100 años, ¿no? Esa teoría ya tiene más de 100 años. Y hasta ahora seguimos usándola, imagínate. Es vieja, pero duradera. Ahora, la teoría, ¿de qué nos habla? Bueno, en su libro... En su libro nos habla acerca de... Que hace mucho tiempo existió un... Hace mucho tiempo existió un macrocontinente. Claro, un continente enorme, grande. Llamado la... Pangea. Y la Pangea era un continente enorme, grande. Pero la Pangea... La Pangea estaba rodeada de una masa de agua. ¿Cómo se llamaba esa masa de agua? Era un océano... Llamada la Pantalaza. Entonces tenemos, por un lado, a la Pangea. Y por otro lado, tenemos a la Pantalaza. Pantalaza, ¿no? Pangea y Pantalaza. ¿Qué cosa sería la Pangea? El primer continente. ¿Y qué cosa sería la Pantalaza? El primer océano. Eso fue hace más o menos 300 millones de años. Iban pasando los ciclos... Perdón, los siglos. Iban pasando los siglos. ¿Y qué pasó con la Pangea? ¿Qué pasó con la Pangea? La Pangea iba fragmentándose, ¿no? ¿Qué pasó con la Pangea? Se empezó por... Se terminó por fragmentar. Y cuando la Pangea se fragmenta, aparece en... Claro, algo así como lo que pasa en tu película, La Era y Hielo. ¿Te acuerdas? La ardillita, ¿no? Esa que la hacen sufrir. Clavas su nuez en el suelo y los continentes empiezan a romper, ¿no? Y la ardillita asustada trata de juntar los pedazos. No pudo. Entonces, claro, entonces, se rompe la Pangea y cuando la Pangea se rompe, pues, cuando la Pangea se rompe, aparecen dos bloques. Un bloque se fue hacia el norte, el otro bloque se fue hacia el sur. El bloque que se fue hacia el norte recibe el nombre de la Eurasia. Claro, muy bien, Fernanda. Y el bloque que se fue hacia el sur se llama Gondwana. Entonces, tenemos la Eurasia por un lado y Gondwana por otro lado. Pero es importante saber que uno estaba al norte y el otro estaba al sur. ¿Por qué? Porque de la Eurasia salieron todos los bloques que actualmente están en el hemisferio norte. Y de Gondwana salieron todos los bloques que actualmente están en el hemisferio sur. O sea que si yo te digo, por ejemplo, América del Norte, ¿de dónde salió? Ah, de la Eurasia. ¿Por qué? Porque está al norte. Si yo te digo, por ejemplo, África, ¿de dónde salió? Ah, de Gondwana. Porque actualmente están en el hemisferio sur. La Antártida, ¿de dónde salió? Ah, de Gondwana. Entonces, eso es importante saber. Con todos los bloques coincide, ¿no? Con todos los bloques se aplica. Los que están en el norte salieron de la Eurasia. Los que están en el sur salieron de Gondwana. Con todos menos con uno. ¿Con quién no? Con la India. ¿Por qué? Porque la India se sabe que salió de Gondwana. La India salió de Gondwana, pero luego la India empezó a derivar hacia el norte. La India se fue hacia el norte. Y cuando la India se va hacia el norte, choca con un bloque continental. ¿Con qué bloque? O sea, ¿dónde está la India actualmente? Choca con Asia, pues, muchachos. La India actualmente está en Asia. Entonces, cuando la India choca con Asia, se fusionan y forman una cordillera. Y básicamente, y es una cordillera que tú conoces que existe hasta la actualidad y no es cualquier cordillera, es la cordillera más alta del mundo. Es el Himalaya. Estoy seguro que tú has escuchado hablar del Himalaya. Entonces, en el caso del Himalaya, se ha formado por el choque de la India con Asia. Y déjame decirte que todas las cordilleras en el mundo, todas, se han formado por el choque de dos bloques. Nuestra cordillera de los Andes también se formó por el choque de dos bloques. El Himalaya también, ¿no? Casi todas las cordilleras se han formado de esa manera. Muy bien. Entonces, creo que hasta allí está claro, ¿no? Y, por cierto, entre la Eurasia y Gondwana, ahí estaba en medio una masa de agua, que ya no es el océano, sino es una parte del océano, por lo tanto, se le llama mar. Y es el famoso mar de Tetis. El mar de Tetis. El mar de Tetis. Ahora, tú te preguntarás, profe, ¿y en qué se basó el autor? ¿Qué estaba pensando el autor para hablar de todo eso? Bueno, según el autor, todos los bloques continentales que tenemos salieron de dos bloques. O bien de la Eurasia o bien de Gondwana. O bien de la Eurasia o bien de Gondwana. Pero, la Eurasia y Gondwana, a su vez salieron de la Pangea. Salieron de la Pangea. Entonces, según Alfred Wegener, todos los continentes estuvieron unidos. Todos los continentes estuvieron unidos en algo llamado la Pangea. Listo. Pero, ¿el autor en qué se basa? Bueno, el autor, él tiene una teoría, ¿no? Tiene pruebas. El autor dice, si tú agarras a América del Sur y agarras a África y unes estos dos bloques, estos dos bloques van a encajar casi perfectamente. Estos dos bloques van a encajar casi perfectamente. ¿Eso qué significa? Que estos dos bloques probablemente estuvieron unidos. Estos dos bloques estuvieron unidos. Ahora, tú dirás, profe, pero eso puede ser coincidencia. Es cierto, puede ser coincidencia. Pero mira. Acá, ¿qué Brasil? ¿Qué país es este? Esto es Brasil. ¿No? Esto es Brasil. Y Brasil es una zona amazónica. Brasil es una zona amazónica. Y da la casualidad que esa Amazonía, da la casualidad que esa Amazonía de Brasil continúa por acá en África. Mira, esa Amazonía de Brasil continúa por acá en África. ¿Eso qué significa? Que esos dos bloques probablemente estuvieron unidos. Ahora tú dirás, profe, pero eso puede ser coincidencia. Es cierto, puede ser coincidencia. Pero mira, acá Brasil tiene su cordillera chiquita, pero tiene. Eso es importante, no te olvides. Chiquita, pero tiene. Y da la casualidad que esa cordillera continúa, esa cordillera continúa por África. Entonces, ¿eso qué significa? Que esos dos bloques estuvieron unidos. Entonces, ya sí, el autor tiene más y más pruebas. Tiene más y más pruebas. Entonces, son pruebas que el autor da. Son pruebas que el autor da. Y bueno, con esas pruebas, pues, elabora su teoría de la deriva continente. Ahora, años después, años después, años después, aparece otra teoría. Hay otra también del parentesco entre Ñandu y el aberturus. Claro, Diego, también, ¿no? Hay otra más, Diego, de las características climáticas también. Hay otra más que habla acerca del magnetismo terrestre, ¿no? Los residuos del magnetismo que han quedado. En fin, hay muchas más pruebas. Muy bien. Ahora. Ahora, ya para mediados, ya para mediados del siglo XX, o sea, te estoy hablando de 1950 aproximadamente, 60, entre 50 y 60, aparece otra teoría. Ahora, esa teoría se llama la teoría, se llama la teoría de la tectónica de placas. Así se llama. Teoría de la tectónica de placas. ¿Y para qué sirve esa teoría de la tectónica de placas? Bueno, vamos a explicar. Por ejemplo, la teoría de la tectónica de placas elaborada por Harry Hiss. Harry Hiss. Y Tuso Wilson. Son los dos que hicieron esa teoría. Son los dos que hicieron esa teoría. Así que, en esta teoría nos explica de que la corteza terrestre no es un bloque unido, un bloque compacto. No. La corteza terrestre es un conjunto de bloques. La corteza es un conjunto de bloques. Morgan Bitt. En realidad, esta teoría, Fernanda, son varios personajes porque se le atribuye en realidad a la comunidad científica internacional, ¿no? La CCI. Entonces, ahí de repente has escuchado tú hablar de otros personajes más, ¿no? Harry Hiss, Tuso Wilson. Entonces, estos personajes también colaboraron. Pero mayormente se le atribuye a estos dos. ¿Ya? Bien. Ahora. ¿Por qué, por qué placas, por qué, por qué placa escocesa si la placa está en las malvinas? Ajá, 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 bueno, son nombres simplemente, ¿no? Son nombres simplemente, eh, pero no es por la ubicación. Necesariamente. Aunque a veces sí coincide, por eso. Aunque a veces sí coincide. Por ejemplo, placa sudamericana. Ahí está Sudamérica. Placa africana, porque ahí está. Placa escocés. Bueno. Lo descubrió algún escocés, probablemente, ¿no? Ajá. Ajá. Bien. Listo. Ahora. Las placas. Las placas, chicos, son bloques, son bloques que van a formar parte de la corteza. Es como si fuera un rompecabezas. Es como si fuera un rompecabezas. Ahora, esas placas hay de dos tipos. Hay de dos tipos. Hay placas oceánicas y placas continentales. Eso vino en el examen de misión. Ojo. Placas oceánicas y placas continentales. Las placas oceánicas son las que soportan básicamente masas de agua. Y las placas continentales soportan masas de agua, pero también soportan masas continentales, ¿no? Es decir, la placa oceánica solamente agua y la placa continental continente más agua. Me dejo entender. ¿Sí? O no sé si te confundí más. ¿Sí? A ver, de nuevo. La placa oceánica soporta netamente, repito, la placa oceánica soporta netamente océanos. En cambio, la placa continental soporta continente más agua, ¿sí? Continente más agua. Muy bien. Por ejemplo, mira acá. Esta es, dice, placa de Nazca, ¿correcto? Placa de Nazca. Ay, la placa de Nazca soporta netamente agua, por lo tanto es oceánica. Acá dice placa sudamericana. Ah, soporta Sudamérica, pero también soporta parte del Atlántico. Ah, esta es una placa continental. ¿Ves? Así de fácil. Esta es la placa africana. La placa africana... La placa africana abarca lo que es África, pero también parte del Atlántico. Incluso parte del Índico. Lo mismo la placa índica, mira. Abarca lo que es masas continentales de la India y parte del Océano Índico. Lo mismo la Eurasiática, la norteamericana. Pero hay placas oceánicas, ¿no? Como la Filipina, la placa del Pacífico, la placa de Nazca, la placa de Cocos, por ejemplo, ¿no? Se me lengua la traba. Ya. Profe, las flechitas indican que son como... Ah, sí es, Rodrigo. Estas placas, chicos, estas placas ya entendimos que hay dos. Ya entendimos que hay dos. Hay placas oceánicas y hay placas continentales. Creo que hasta ahí estamos claros. Hay dos tipos de placas. Ahora, pero debes de saber que una es más pesada que la otra. Una placa tiende a ser más pesada que la otra. ¿Quién es más pesada? La placa... La placa continental u oceánica. La más pesada, la más densa. Las placas oceánicas, chicos. No lo olvides. Las placas oceánicas tienden a ser más pesadas. Ah, ya. Las placas oceánicas tienden a ser más pesadas. Correcto. Ahora bien. Y las placas continentales menos pesadas, o sea, menos densas. Ah, ya, profe. Ya voy entendiendo. Ok. Ahora. Estas placas, chicos, están en movimiento porque debajo de las placas hay magma. Debajo de las placas hay magma. Y si el magma se mueve, porque te había dicho que el magma está en constante movimiento, ese movimiento del magma se llama las corrientes convectivas de magma. Corrientes convectivas de magma. Y si el magma se mueve, las placas se van a mover. Y algunas placas se van en las mismas direcciones y otras se van en direcciones opuestas. Cuando se van en la misma dirección, van a terminar por chocar. Y ese choque se llama convergencia. Ese choque se va a llamar convergencia. Pero cuando se separan, cuando se separan, eso se va a llamar divergencia. Entonces hay convergencia y hay divergencia. Hay convergencia y hay divergencia. Aunque hay una más, aparte de convergencia y divergencia, puede darse el caso de que las placas no choquen ni tampoco se separen. Profesor, y si no chocan ni se separan, ¿qué puede pasar? Están moviéndose de manera lateral. Y a eso se le llama transformante. ¿Qué cosa es transformante? Es cuando los bordes de las placas no chocan ni se separan, sino más bien se rozan. Eso se llama transformante. Eso sería el transformante. Por ahí me preguntaban, profe, ¿cómo se llama el movimiento del magma? Eso se llama las corrientes convectivas. Corrientes convectivas. Luis, ¿eso hace fallas? Efectivamente, Luis, lo habíamos dicho hace rato. Son fallas, pero de tipo no verticales, sino fallas de tipo horizontales. Ahí no hay ni convergencia ni divergencia. Muy bien. ¿Los transformantes tenía otro nombre, profe? Claro, claro que sí. En los transformantes, recuerda que en los transformantes no hay destrucción, ni tampoco construcción. Entonces, conservantes se le llama. Sus bordes son conservantes. ¿Qué quiere decir bordes conservantes, profesor? O sea, cuando hay choque, los bordes se van destruyendo. Obvio, en un choque es como si dos carros choquen de manera frontal. Tú has visto cuando dos carros chocan de manera frontal, ¿qué pasa con los bordes? ¿Qué pasa con el parachoque? ¿Se destruye? ¿Sí o no? Se destruye. Entonces, en los bordes conservantes, perdón, en los bordes, cuando las placas chocan, ¿sí? Cuando las placas chocan, se le llama bordes destructivos. Si los bordes de las placas chocan, se le llaman bordes destructivos. Pero si las placas se separan, si las placas se separan, el magma aflora como si fuera una especie de vulcanismo y va rellenando esa zona de separación. El magma, las placas se vuelven a alejar un poco más y el magma vuelve a aflorar y rellena nuevamente esa zona. Y así sucesivamente. Entonces, los bordes se están rellenando, los bordes se están construyendo. Entonces, en una convergencia, repito, repito, en una convergencia hay bordes, hay bordes destructivos. Y en una divergencia hay bordes constructivos. Y hay una más. En la transformante, los bordes no se construyen ni se destruyen. ¿Cómo se llamaría eso? No se construyen ni se destruyen. Los bordes se conservan. Entonces, se llaman bordes conservantes. Bordes conservantes. Espero que esté claro esa parte, chicos. Es importante. Creo que estamos entendiendo hasta ahí. Listo. Ahora bien. Ahora bien. Algunas placas, chicos, van a chocar y otras se van a separar. Por ejemplo, sigue las flechitas nada más. Por ejemplo, la placa de Nazca y la placa sudamericana van a chocar. ¿Sí? Acá, la placa africana y sudamericana se están separando. ¿Ves? Acá están chocando. Acá están chocando, chocando, chocando. ¿Y cuál es lo más peligroso? El choque. Porque cuando chocan, cuando chocan, se va a generar, ¿qué cosa? Sismos y volcanes. Cuando chocan, se convierten en zonas activas, sísmicamente activa y volcánicamente también. Aunque también el choque, te dije, el choque de bloques, el choque de estas placas siempre genera cordilleras. Por ejemplo, te dije, ¿cómo se formaba la cordillera del Himalaya? La cordillera del Himalaya se formaba por el choque de la India con Asia. Ah, pero se llama placa índica y la otra es la placa euroasiática. Ah, de veras, claro, claro. Ahí está. Igual los Andes. ¿Cómo se formó los Andes? Por el choque entre la placa de Nazca y la placa sudamericana. Pero acá una aclaración, chicos. Puede haber choque, pero puede darse dos figuras, dos situaciones. Puede que el choque se dé entre una placa oceánica con una placa continental. O puede darse el caso de que choquen una placa continental con otra placa continental. ¿Sí? Eso lo vamos a ver aquí. Mira. Aquí. Si chocan, si chocan dos placas de diferente densidad, o sea, una oceánica con una continental, ¿quién se acomoda debajo? La más pesada o la más liviana. ¿Quién se acomoda debajo? O sea, la más densa, muchachos. La más densa. Esa se va a acomodar por debajo. ¿Sí? Claro, la más pesada, la más densa se acomoda por debajo. O sea que siempre va a ir abajo ¿quién? La placa oceánica. ¿Sí? Y encima va la placa continental. Eso fue una pregunta de examen de emisión acerca de la densidad de las placas. Más densa, menos densa. No sé si te acuerdas de esa pregunta el año pasado. ¿Sí? Pero ya ha venido. Ya ha venido. Bien. Ahora, la placa de Nazca se introduce debajo de la placa sudamericana. ¿Por qué? Porque la placa de Nazca es oceánica, entonces se introduce debajo de la placa sudamericana, que es continental. Y si te has dado cuenta, estas dos placas no se llegan a separar por completo. Estas dos placas... Ah, este año fue, ¿verdad? ¿No? Este año, claro, claro. Sí se acuerda, sí se acuerda. Entonces, la placa sudamericana con la placa de Nazca no se llegan a cerrar completamente. Claro que tienen su mayor parte en contacto, las dos placas, pero si te das cuenta, hay una pequeña abertura al inicio. Es como un embudo. Y esa abertura, pues, tiene nombre. Es una gran cavidad profunda en el fondo del océano. ¿Y cómo se llama esa cavidad profunda en el fondo del océano? Esa cavidad profunda en el fondo del océano se llama fosa. Se llama fosa. Y esa fosa, pues, tiene su origen. Esa fosa tiene su origen ¿dónde? Las fosas tienen su origen en la convergencia, pero acá está chocando una oceánica con una continental. Y cuando choca una oceánica con una continental, eso se llama... Cuando choca una oceánica con una continental, eso se llama subducción. Cuando una placa está encima de la otra, se llama subducción. ¿Sí? Ahora, entonces se ha formado una fosa. Ahora, pero también esta placa está yendo hacia la izquierda, está yendo hacia la derecha. Entonces, al final, se genera una presión. ¿Y qué pasa? Se ondula la corteza. La corteza se ondula y se forma acá una elevación. Esa elevación es lo que llamamos cordillera. Por eso te mencionaba. En una zona de convergencia se forman cordilleras, pero también se forman volcanes y sismos. ¿Por qué sismos? Porque las rocas están rozándose aquí. Se están rozando, pero una encima de la otra. O sea que esta placa se va haciendo cada vez más profunda y ahí se va rozando, ¿no? Entonces, las rocas se van a romper y esa ruptura es lo que genera vibraciones, lo que llamamos sismos. Pero también la alta temperatura va a hacer que las rocas se fundan, se convierte en magma y el magma va a tratar de salir a través de una fisura a lo que llamamos volcán. Por eso te decía que en una zona de convergencia va a haber sismos, va a haber volcanes y va a haber cordilleras. Muy bien. Y si es una zona de placa continental y placa oceánica va a haber una fosa también. Entonces, ¿qué es la convergencia? El choque de placas y forma cordilleras en el mundo, como por ejemplo el Himalaya y los Andes. Aunque los Andes se ha formado por subducción. Este proceso se llama subducción. Choque de una continental con una oceánica. Pero también, chicos, puede darse el choque entre dos placas continentales. Y si chocan dos placas continentales, mira, placa continental, placa continental, ninguna de las dos quiere ir por encima de la otra. Ninguna de las dos quiere ir por encima de la otra porque tienen la misma densidad. Así que los bordes de las dos placas chocan los bordes. Y como ninguna quiere ir debajo de la otra, las dos se empiezan a elevar. Los bordes se elevan y forman una cordillera. Pero esa cordillera sería mucho más alta que cualquier otra. ¿Por qué? Porque esa cordillera se está formando por las masas rocosas de ambas placas. Los bordes de ambas placas están colaborando con masa rocosa para la formación de esa cordillera. ¿Cierto? En cambio, en la subducción, aquí, en la subducción, ¿quién está colaborando con masa rocosa para la formación de la cordillera? Solamente la placa continental. La placa oceánica no colabora con masas rocosas. Me dejo entender. Solamente la placa continental. Y eso, ¿cómo se llamaba, profe, cuando las dos placas son de la misma densidad? Las dos son continentales. Eso se llama obducción. Obducción. ¿Qué cosa es la obducción? Es el choque de dos placas continentales. Convergencia también, sí, pero de dos placas continentales. ¿Qué es la subducción? Profe, el Himalaya, entonces, es por obducción, efectivamente, Jorge. Es por obducción, ¿sí? Y la cordillera de los Andes es por subducción, subducción, muy bien. Profe, ¿los Alpes qué son? Obducción, claro, en el caso de los Alpes también sería obducción. Profe, ¿y la obducción serían placas divergentes? No, la obducción, estoy diciendo que es esto de acá, obducción es cuando dos placas continentales chocan. Entonces, sigue siendo convergencia, pues. Ahora, de repente, Ashley, a lo que te has querido referir es la abducción. Abducción, ¿no? Con A. La abducción, ¿qué cosa sería? Eso sí sería separación de placas, ¿sí? Con A. O sea, profe, hay subducción, hay obducción y hay abducción. Con A. Con A. De animal. Y la abducción, ¿qué cosa sería? La separación de placas. Ahora sí, la separación de placas. Muy bien. Creo que hasta allí está todo bien y está todo claro. Ahora bien, acá tenemos otro ejemplo en que las placas se están separando. Y una separación, chicos, por lo general, una separación, por lo general, es en el fondo oceánico. Mira, si no me crees, mira, si no me crees, mira el mapita acá. Mira. ¿Ves? Fondo oceánico, separación. Fondo oceánico, ¿se entiende? Entonces, la divergencia de placas coinciden con el fondo oceánico. Por eso es que este dibujo, mira, acá arriba está el océano, acá abajo están las placas. Las placas, debajo de las placas hay magma en movimiento llamado las corrientes convectivas. Y si las placas se separan, el magma aflora, ¿sí? El magma aflora y rellena esta zona. Rellena. Se siguen separando y el magma vuelve a rellenar esta zona. Se siguen separando y vuelve a rellenar esta zona. Por eso te decía que los bordes eran bordes constructivos. ¿Cierto? Y al final se va a formar una especie de cordillera a lo largo de toda esa separación de placas. Una cordillera a lo largo de esa separación de placas. Y esa cordillera submarina se llama dorsal. ¿Sí? A eso recién se le llama dorsal. Pero esa divergencia sería una zona de abducción. Mira, con A. Abducción. Entonces, abducción sería la divergencia, que es la separación de placas y forma cordilleras submarinas llamadas dorsales. Ejemplo, la dorsal de Nazca, la dorsal mesoatlántica. La dorsal más larga del mundo es la dorsal mesoatlántica. Profe, ¿la obducción y la subducción hacen cordilleras? Sí, claro, eso es lo que expliqué. La obducción forma cordilleras como los Andes, perdón, como el Himalaya, y la subducción como los Andes. ¿Sí? Como los Andes. Porque la subducción hace también volcanes. ¿La subducción hace volcanes? Bueno, sí, por lo general hace la subducción más volcanes. Ahora, la obducción también, la obducción también puede generar volcanes, pero lo que más genera volcanes es la subducción. Subducción. Muy bien, José Joaquín. Eso que nos está mostrando su compañero, esa que parece una culebrita, pero de rojo, ¿ya? Eso que ves ahí es la dorsal mesoatlántica. Mira, acá está Sudamérica. Acá está África. Todo lo que está de verde, ¿qué cosa sería? Todo lo que está de verde es el océano Atlántico. Y en medio y en el fondo del océano Atlántico hay como una especie de gusanito. Esa es la separación de las dos placas y el magma va rellenando esa zona. Y a eso le llamamos dorsal. A eso le llamamos dorsal. Bien. Y la obducción, ¿qué genera, profe? Lo que acabo de explicar. A ver, vamos de nuevo. La subducción es cuando una placa se pone encima de la otra. Y eso va a generar sismos, volcanes y cordilleras. Y la obducción también es el choque de placas, pero placas continentales. ¿Y qué va a originar? Va a originar cordilleras. Pero cordillera, como ejemplo, el Himalaya. ¿Sí? No como los Andes, sino como el Himalaya. Bien. Entonces, hasta ahí, yo creo que todo está bien. Todo está claro. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos, chicas? Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahí están sacando sus apuntes de los años anteriores. Me da gusto. Me da gusto. Claro, claro, claro. Sí, está bien, está bien. Ajá. Ahí está. Buena imagen, este. Buena imagen, José. Cómo se forma el Himalaya, ¿no? Así se formó el Himalaya. Esa cordillera que ha mandado. Muy bien. Guardar como... Espérenme un ratito. Bueno. Vamos a piratearla. Está buena, está buena. Listo. Ya. Ahora, al final, pues, acá tengo... ¿Cómo quedaría el fondo de los océanos, no? Esto es el Zócalo, la parte más superficial. Zócalo. Después viene una superficie muy inclinada llamada Talut. Después viene una zona plana, mira hija. Una zona totalmente plana, que es la llanura o fondo abisal. Llanura o fondo abisal. También hay unos volcanes, así de forma aislados, llamados guyots. Bajo el agua se llaman guyots. Ahora, las placas se están separando y el magma aflora. ¿Cómo se llama esto? Dorsal. Cuando las placas se separan, se llama dorsal. Y luego tenemos acá una placa que se pone encima de la otra, pero no se llegan a cerrar por completo, te dije. Cuando las dos placas no se llegan a cerrar por completo, queda como una especie de embudo, te dije. Pero que en realidad es una cavidad muy profunda en el fondo del océano. Y a eso le llamamos fosa. O sea que si tú estás en una fosa, estás entre dos paredes. Pero una de las paredes es de una placa y la otra pared es de la otra placa. Eso sería una fosa oceánica. Bien, así quedarían los océanos. El fondo de los océanos. Bien, bien, bien. Terminamos con el diastrofismo. Terminamos con el diastrofismo. Pasamos al vulcanismo. El vulcanismo, chicas y chicos, y el resto, también llamado magmatismo. Es el proceso a través del cual se procede el desplazamiento del magma del interior de la corteza hacia la superficie. O sea, el magma sale. El magma sale del interior de la Tierra. El magma sale desde el interior de la Tierra hacia la superficie. Correcto. Muy bien. Ahora, todo volcán, chicos. Todo volcán tiene partes. Todo volcán tiene partes. Por ejemplo, la parte interna del volcán, la parte interna del volcán, donde está alojado todo el magma en el interior de la Tierra, esto de acá, se llama cámara magmática. Así se llama. Cámara magmática. Luego hay un conducto por donde va a salir todo el magma. Hay un conducto por donde va a salir todo el magma. Ese conducto recibe el nombre de la chimenea. La chimenea. Bien. Bien. Ahora, tenemos también la boca del volcán. La boca del volcán está en la parte superior y esa boca del volcán tiene nombre. se llama caráter. La boca del volcán se llama caráter. La boca del volcán se llama caráter. Y luego tenemos la parte rocosa, la parte elevada del volcán, la que se llama el cono volcánico. Cono volcánico. Bien. Esas son las partes de un volcán. Ojo. Partes de un volcán. Pero también tenemos tipos de vulcanismo. Hay dos tipos. Vulcanismo intrusivo y vulcanismo extrusivo. Vulcanismo intrusivo y vulcanismo extrusivo. El extrusivo, también llamado volcánico, y el intrusivo llamado plutónico. ¿Cuándo es extrusivo? Cuando todo sale. ¿Sí? Cuando un volcán hace erupción, todo ese material sale. Y todo eso que sale puede ser una parte sólida, líquida o gaseosa. Sólido, líquido y gaseoso. Sólido, líquido y gaseoso. ¿Cómo se llama la parte líquida que bota un volcán, chicos? ¿Cómo se llama la parte líquida? La parte líquida del volcán se llama lava. No se llama magma. Se llama lava. Profe, la superficie es el cono, ¿no? Sí, claro, la parte rocosa, ese es el cono. Profe, lo mismo. No, no es lo mismo. Una cosa es lava y otra cosa es magma. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es en, está en que, cuando está en el interior de la Tierra se le conoce como magma. Pero cuando sale a través de un volcán se llama lava. O sea, profe, magma cuando está adentro y lava cuando está afuera. Efectivamente. Magma cuando está adentro y lava cuando está afuera. Ah, ya, esa es la diferencia. O sí. Entonces, cuando tú ves, cuando tú ves eso, ¿qué cosa sería? Eso sería el magma o la lava. Cuando tú ves que está saliendo. Lava. Cuando está saliendo es lava. Muy bien. Bien. Ahora, un volcán bota solo y es líquido y gaseoso. La parte líquida sería la lava. Y cuando la lava empieza a avanzar, empieza a circular, a eso se le llama colada. ¿Sí? Colada. ¿Qué es una colada? Pero es de mi amiga. No, 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 no. Una colada es un río de lava. ¿Sí? Un río de lava. Ah, ya. Bien. Ahora. Luego tenemos la parte gaseosa que bota el volcán. La parte gaseosa que arroja el volcán se llaman fumarolas. La parte gaseosa que bota el volcán se llama fumarola. Bien. Aunque un tipo de fumarola por ahí son las solfataras. ¿No? Solfataras. Ahora, y la parte sólida. Un volcán también bota parte sólida. Rocas. En realidad, rocas que salen disparadas. ¿No? Y eso tiene nombre. Se llaman las fumarolas. Perdón, se llaman los piroclastos. ¿Qué son los piroclastos? Todo tipo de material sólido arrojado por el volcán. Todo tipo de material sólido arrojado por el volcán. ¿Qué era solfatara? Solfatara es un tipo de fumarola. O sea, también son gases. Son gases eructivos. Gases eructivos. Muy bien. Entonces, esa parte sí está clara, me parece. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre solfatara? Fumarola es el término amplio, o sea, son los gases en general, pero dependiendo la cantidad de un gas en particular, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo, cuando el gas predominante, cuando el gas predominante es el vapor de agua, se le llama mofetas. Cuando el gas predominante es el vapor de agua, mofeta. Pero cuando el gas predominante es el dióxido de azufre, ahí se llama solfatara. ¿Ves? Pero al final son tipos de fumarola. La imagen hace parecer que es un camino distinto al helalchimena. Sí, por lo general las solfataras salen por caminos distintos, ¿no? Distinto al cráter, claro. Pero al final también es visualizado como al final también es visualizado como si fueran gases. Gases. Ahora, entonces, chicos, sólido los piroclastos que son rocas, líquido, la lava, sólido, líquido y gaseoso serían las fumarolas. También cerca de un volcán tenemos cerca de un volcán tenemos masas de agua como si fuera una lagunita, una lagunita de agua calientita o tibia o hirviendo. Eso se llama aguas termales. también puede ser desde el suelo desde el suelo sale disparado el vapor de agua del suelo sale disparado el vapor de agua y eso también tiene nombre. eso se llama el geyser. El geyser. ¿Qué cosa es el geyser? El geyser es una expulsión de vapor de agua. Una expulsión de vapor de agua. Ajá. Bien. Ahora, pregunta. Las lavas, las fumarolas, los piroclastos, el geyser, ya, todo eso ¿qué cosa sería? ¿Vulcanismo intrusivo? No. Extrusivo. ¿Por qué? Porque todo eso está afuera. Todo eso está afuera. Es extrusivo. Profe, ¿y cuándo es intrusivo? Intrusivo es cuando intrusivo es cuando el magma quiere salir pero de pronto queda atrapado y cuando queda atrapado se va enfriando poco a poco y al final se va a convertir en una roca pero esa roca asume formas peculiares. Profe, el geyser es subterráneo es subterráneo es el agua es subterránea pero el agua es subterránea pero al final también sale a la superficie ¿no? Entonces basta que salga a eso se le llama extrusivo. Bien. Ahora te decía en el intrusivo el magma en el intrusivo el magma pues este en el en el intrusivo también llamado plutónico el magma queda atrapado y adopta formas peculiares ¿sí? Entonces adopta formas peculiares por ejemplo hay una que es una forma alargada pero de manera vertical eso se le llama a eso se le llama dique hay otro igualito pero de manera horizontal el sil manto o sil hay otro que tiene forma de honguito mira como un hongo como una sombrilla el lacolito hay otro parecido pero es como la sombrilla pero hacia arriba con la sombrilla pero hacia arriba y eso se llama el lopolito no está aquí pero se llama lopolito el filón es un poco en diagonal si te das cuenta filón y hay uno que es la base de todo la base de todo lo que en geología le llaman la roca madre también y ese se llama el batolito ¿ya? todo eso sería todo eso sería manifestaciones de vulcanismo intrusivo intrusivo correcto entonces tenemos intrusivo y extrusivo esto de acá ya no te viene mucho clasificación de los volcanes por su actividad bueno esta es la que te viene más bien volcanes extintos o inactivos durmientes o intermitentes y los activos estos tres te vienen a ti ¿sí? pero acá ya he puesto otro igual ya lo tienes en tus diapositivas según su erupción hawaiana estromboliana esto ya no te viene mucho vulcaniana peleana y la pliniana ¿sí? de todas maneras consérvalo y estudialo por si acaso ¿no? bueno después viene la parte de sismos pero esa parte ya te dije que lo vamos a desarrollar en otro momento ¿no? cuando hagamos la geodinámica externa ahí lo vamos a hacer chicos contra todo pronóstico logramos acabar ¿qué dicen hasta ahí? ¿todo bien? todo claro muy bien ¿les parece si les dejo las claves? a ver apunta a ver apunta 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 ya ¿dónde estás? ¿dónde estás? acá estás ya te encontré ya entonces apunta uno por fin entendí lo que muy bien ya era hora hija ya era hora ahora claves uno avión dos beso tres beso cuatro enano cuatro enano cinco beso seis beso siete avión ocho avión nueve beso y diez besito ¿sí? la próxima semana hablamos acerca la próxima semana hablamos acerca de los los sismos ¿sí? listo gracias chicos cuídense mucho nos vemos hasta luego chao 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 ¡Gracias!